Saluditos amigos, bienvenidos a este canal. El día de hoy les traigo todo lo que viene para el nuevo episodio de Yali Kapkini, el capítulo 81. Les traigo novedades acerca de este nuevo episodio. Ya acaban de subir el primer avance del capítulo 81. Y nos dejó lleno de intriga, mis queridos amigos, y de emoción también. Porque al parecer estos dos, Seifer, pues se van a besarse, Irán y Ferit. De verdad que pues esto no ha llenado de emoción, solamente faltaría que entre Diyar y los encuentre besándose. Pero ojalá y Diosito no permita eso. Bueno, antes de ir con el avance, pues yo les invito a que se suscriban, le den me gusta al video y compartan. Sin más preámbulo, comencemos. Bueno, mis queridos amigos, el nuevo episodio de Yali Kapkini estará bien interesante. Vemos que al comenzar el nuevo avance, pues se escucha la voz de Seirán decir que su antigua vida, pues ella siente como que se la han robado. Y que la nueva vida de ella ahora, ella siente que se está desboronando. Por otro lado, vemos que Seirán y Ferit, pues están en la cocina. Vemos que Ferit, al ver que Seirán, pues está triturando algunos pistachos. Pues él le dice a Seirán, está bien Seirán, esos pistachos no te harán daño. Y Seirán le responde, pero sí te harían daño a ti. Por otra parte, vemos que Seirán ha decidido visitar a Diyar para hablar con ella. Vemos que Seirán le dice al abuelo de Diyar que Ferit no es una mala persona. Le dice que Ferit no abandona a nadie, que él no abandona a la persona al cual él ama. Le pide al señor, al señor Elgaz, que no castigue a Ferit por las cosas buenas que éste hace. Vemos por otra parte que la abuela de Diyar, pues le pregunta a Seirán, tú todavía amas a Ferit y es por eso que estás diciendo esto. Luego de esto, Seirán le dice a Ferit, esto no funciona así Ferit, tengo que irme de aquí pero ya. Ahora, vemos que Ferit detiene a Seirán y le dice, sé que quieres ayudarme pero aquí no hay lugar para mí. Vemos que Ifakad pregunta malintencionadamente delante de Diyar, por cierto, ¿dónde está Ferit? ¿Acaso él está participando en otras operaciones de último minuto? Podemos ver la incomodidad de Diyar en su cara y vemos que Seirán le pregunta a Ferit. Entonces, sí te vas a casar con Diyar, ¿verdad? Y Ferit le dice que sí, que se va a casar con Diyar. Le pregunta, vemos que Ferit le pregunta, si no me caso con Diyar, ¿serás mía de nuevo? Y vemos que Ferit se acerca lentamente, pues se acerca bien cerca de Seirán para besarla, mis queridos amigos. Y yo creo que éste la va a besar, claro. Si no llega a Diyar en ese momento y los encuentra. Pero bueno, yo quiero ver las opiniones de ustedes, saber qué ustedes creen. El que no se ha suscrito, como siempre, pues yo le invito a que se suscriba, le dé me gusta al video y comparta. Hasta la próxima. Bye, bye.